El gobierno de Morelos investiga al cantante estadounidense británico Sting, y a los mexicanos Manuel Mijares y Emanuel Porsu. Presunta responsabilidad en el desvío de recursos durante sus presentaciones en la arena Tequesquitengo, del municipio de Jojutla, debido a que los costos fueron elevados de manera exorbitante, esto durante la administración de Graco Ramírez, informó Gerardo Becerra Chávez Cita. Asesor anticorrupción del Poder Ejecutivo de Morelos, el 18 de mayo del 2014 los cantantes mexicanos cobraron 10,4 millones de... Pesos por su concierto, tu hora amigos, evento por el que en 2018 en el estado del Puebla, cobraron 2,4 millones. Nos hemos encontrado situaciones que, digamos, son fuera de lo común, con un posible cobro, sobre todo en los artistas... Estratosférico, con respecto a lo que cobraron en otros estados de la República, refirió, destacó que por el momento las... Indagatoria sigue en su curso y se estima que en los próximos días puedan derivar en denuncias formales. Esperamos que los... Artistas no estén directamente involucrados y que sea solamente un asunto de sus representantes legales, porque hay situaciones que rayan... Hasta en lo vergonzoso en cuanto a lo que cobraron aquí, refirió, el propio Gerardo Becerra informó en días anteriores... Que durante estas presentaciones, el gobierno del exmandatario Graco Ramírez pagó hasta 2 millones de pesos por gel antibacteria... A una empresa que presuntamente sería... Fantasma.